hola qué tal cómo estamos hoy estamos a 18 de enero del 2021 como pasa el tiempo rápido don ramón apenas en unos días dijimos en un mes navidad y ya estamos una navidad 18 de enero hola don ramón hoy a quien festejamos bueno antes que todo un saludo para todos los que nos sintonizan transmitiendo aquí desde la ciudad de actopan en la ciudad del obelisco pues con las restricciones precisamente sobre lo que indica el gobierno del estado pues cuidándonos no hay de otra en esta ocasión tenemos pues para festejar a las damitas que se llame libradas pues vaya un saludo para todo todas ellas pues ya saben que si la vamos a festejar pues que sea familiarmente porque como está la pandemia pues no se puede hacer más pues sí y de esto vamos a hablar el día de hoy casi todo el programa va a ser hablar sobre la pandemia vamos a empezar con estos datos este señor que estamos viendo se llama juan sanz él fue ministro de salud de bahamas fíjate don ramón este señor renunció al ministro de salud por saltarse los protocolos para regresar a su país un ministro de salud que renunció sigue este señor se llama nil ferguson él fue él también el ministro de salud del reino unido en mayo renunció después de violar la cuarentena para visitar a su pareja sentimental renunció fíjate seguimos con este señor también fue el ministro de salud de la república checa roman primula pues fue captado saliendo de un restaurante de un restaurante que debía estar cerrado tuvo que también renunciar a su puesto de ministro de salud y finalmente tenemos a david clark él fue ministro de salud de nueva zelanda y pues se bajó de su cargo después de romper las reglas de cuarentena pues llevando a su familia de vacaciones a la playa así de fácil estos cuatro ministros de salud de cuatro países que se respetan pues simplemente fallaron al protocolo al protocolo y se tuvieron que renunciar pero aquí tenemos al superhéroe de méxico lópez gatel fue captado en oaxaca sin cubrebocas en un restaurante pues el señor tan campante bien gracias además de que no se puso el cubrebocas y además de haber estado en un restaurante lo vemos en la foto de la derecha en el avión venía la persona enfrente trae su cubrebocas pues el doctor gatel para que se pone él está hablando por teléfono y todavía dice hay que mal se vieron las personas que empiezan nada más esperándome a que yo me baje el cubrebocas para que empiecen a tomarme fotos que gachos verdad bueno pues en estas fotos vemos que en todo momento el doctor gatel nunca se puso el cubrebocas pero aquí en méxico no 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 se puede renunciar don ramón porque aquí cuando yo tengo la razón don tengo la razón y todavía no faltó quien le dijera al doctor gatel y al presidente que hay pobrecito el doctor pero fíjate que él se cansó mucho y tiene derecho de ir de vacaciones y él pues tan fácilmente dice pues si no hice nada malo y no tengo por qué esconderlo pero de que me quedo me quedo así de fácil en todo mundo nos respetamos aquí pues así de fácil no no voy a renunciar además todo lo que yo en el pasado dije que el cubrebocas pues no es científicamente comprobado que que rebaja el contagio de la covid además de muchas otras cosas que de verdad no son aceptables de un ministro de salud el subsecretario de salud al que pues está manejando todo él tiene derecho y no faltaron los que todavía lo defienden ron ramón bueno vemos aquí que el protocolo debe llevarse a cabo para todos posiblemente ellos dicen bueno yo con esta investidura me puedo saltar esa que funcione para los de abajo para mí no como vemos ahí bueno ya vieron que esto debe ser bueno pues poniendo la muestra precisamente para que lo sigamos pero no se dio el caso y ni modo perdieron su trabajito no pero aquí nosotros perdemos nuestro trabajo y él no don ramón el día de hoy cómo vamos con la cobido cuántos muertos llevamos bueno desafortunadamente me toca dar a mí pues las malas noticias son ciento cuarenta y un mil mexicanos ciento cuarenta y dos ciento cuarenta y dos en sí porque rebasó ya entonces pues dadas las circunstancias seguimos a la alza por muchas situaciones porque hay gente que todavía no considera que piensa que ya con la llegada de la vacuna pues que ya ya la libramos y no es cierto porque el que ya le tocó va a ser difícil la vacuna no va a ser para el que esté infectado posiblemente va a ser bajo tratamiento pero la vacuna es preventiva nada más para los que todavía no nos da entonces rebajamos a veces la guardia y ahí están los resultados ya demasiados mexicanos ya no están con nosotros 142 mil personas que ya nos dejaron y se fueron por un virus que en otros países han podido tratarse han podido protegerse y aquí nuestro subsecretario de salud todavía se defiende el señor el doctorcito se defiende de que él trabajó mucho y tiene todo el derecho de ir a pasear sin cubrebocas en el avión sin cubrebocas y cállense porque el presidente me ama me quiere y me defiende y si te acuerdas don ramón habíamos dicho de que la vacuna se va a tardar muchísimo en cumplir aquí en méxico y dimos las razones en programas anteriores ahora recuerda que ayer tan solo ayer el presidente amlo dijo que la onu nos pidió renunciar a algunas dosis para los países pobres entonces los mexicanos no somos pobres aquí que se siga muriendo la gente porque méxico es el país número uno en el mundo en el porcentaje de mortalidad si no lo sabían es el número uno cuando en otros países si se enferman un millón se mueren 23 mil aquí se enferman un millón se mueren 10 12 mil porque no me lo pregunten hagan la investigación pero la vacuna como dijo don ramón falta mucho pero muchísimo para que tengamos todos los mexicanos porque aquí no somos pobres el 95 por ciento de los mexicanos somos ricos así que no le tememos además aquí en acto pan el 100 por ciento somos ricos no le tememos tampoco a la cob y por qué porque hace unos días exactamente el miércoles pasado cuando vino con nosotros el señor rafael camargo que es regidor de la actual administración dimos lectura a varios comunicados en donde se confirmaba que el día 15 de enero se iban a cerrar algunas calles los negocios que no eran necesarios que abrieran tendrán que cerrar y don ramón qué es lo que pasó bueno también es sumando a lo que expresa así como méxico como brasil como eeuu pues están parece que una competencia a ver quién aporta más muertos por este concepto bueno pues vamos a mostrarles la página oficial del gobierno de acto pan aquí nos damos cuenta que dice el comunicado de la misma presidencia el día 11 o sea cinco días antes de que eso supuestamente tenían que cerrar las calles que la patrulla kobe está realizando una gran labor es por ello que la tarde de este sábado y domingo comenzarán a aplicarse las multas correspondientes para los negocios que incumplen con las indicaciones y las medidas de seguridad necesarias estamos seguros que estas acciones traerán beneficios a la sociedad acto pence ante esta pandemia llegó el día 15 el día 16 el día 17 nada no se cerraron ni los negocios ni las calles los pues comunicados no sé si eran reales y ficticios que fue lo que pasó pero todos dicen que los comerciantes que aquí mismo en san vivo tv hablamos pues fueron afuera de la presidencia pidiendo hablar con la presidenta municipal para que pues vieran de alguna manera llegar a un acuerdo en no cerrar todos los negocios que ya estaba estipulado que tienen que cerrar pues esa noche tuvieron una junta del cabildo y no fueron recibidos únicamente salieron dos o tres regidores hablar con la gente la presidenta nunca dio la cara después aquí en el mismo comunicado de la presidencia municipal de acto pan fechado en el año 0000 del mes 00 del día 00 o sea que adivinen cuándo fue dice que los comerciantes del municipio en un ambiente de cordialidad y respeto como parte de la estrategia acto pan seguro el día de hoy la presidenta municipal tatiana ángeles moreno atendió a un grupo de comerciantes del municipio con la finalidad de verificar acciones para trabajar en equipo e incentivar los para llevar a cabo medidas que garanticen la seguridad de los habitantes y así poder mitigar los contagios de la cob y 19 en la ciudad esto fue el día 00 del mes 00 del año 000 y dice hoy adivinen cuándo fue este hoy ayer antillera el 17 el 15 el 16 adivinen supuestamente se reunieron con la presidenta finalmente y llegaron al acuerdo de que no se cierran las calles no se cierran los negocios no se cierra nada únicamente multaron a su plaza multaron a la tienda de de telas la parisina y a soriana la tienda que pues no entendimos por qué pero los tres fueron multados y cerrados de ahí en fuera todo mundo todo mundo sigue trabajando no hay tiendas cerradas había un comunicado que decía que se iban a cerrar esas tiendas si iban a cerrar las calles todo sigue igual dicen que iban a multar a la gente que no trae cubrebocas anduve en el centro sábado domingo y hoy y mucha gente sigue sin cubrebocas y la policía los ve y los saluda hola buenas tardes no ha habido multas no entiendo qué está pasando se me hace que igual que el doctor lópez gatel aquí somos prepotentes somos fuertes no pasa nada y nadie se atreve a decirnos que está pasando pero la cob y que siga don ramón al final no pasa nada bueno algunos negocios y te puedo decir que si también yo he visitado por ahí para el lugar existan respetando están cerrando este antes de las seis pero están abriendo todos mande cierran a las seis pero todos abiertos no bueno al menos nosotros estamos respetando las indicaciones so pena de que recibamos una amonestación económica ya sabes que donde nos duele es en lo que cierran a las seis pero la tienda de ropa supuestamente no podían abrir siguen todos abiertos cierran a las seis así las cosas que podemos decir nada agradecer a un gobierno tan perfecto el que tenemos primero no se recibe a los comerciantes ya que andaban con palos metralletas y pues no no lo recibió y después el día 00 lo recibe y a qué acuerdo llegaron quién sabe pero ya no se respetó nada de los comunicados calles abiertas la gente sigue las tiendas abiertas eso sí hay tres tiendas cerradas clausuradas y todos tienen que cerrar a las seis yo no sé y no entiendo nada de política don ramón el día de hoy pasando al siguiente tema hace unos meses unas personas amigas conocidas de aquí de acto pan tuvieron que ir a los eeuu estoy hablando de dos amigas letty y nancy quienes trabajaban en una tienda departamental aquí de acto pan y se fueron en avión por razones de enfermedad de un familiar que era necesario ir no por placer ni nada ahora ya regresaron está con nosotros el día de hoy letty nancy no pudo venir pero leticia aquí está y le vamos a preguntar todo cómo le fue hola hola buenas tardes mi nombre es leticia vázquez soy de la comunidad del box está y pues si realmente trabaje en soriana por 13 años y pues me aventuré a los eeuu letty platícanos desde el primer momento cómo fue que pues ya obtuvieron la visa ya estaban listas tú y nancy se fueron en autobús en autobús verdad de aquí hasta el aeropuerto pues si todo comenzó pues fue una a un viaje inesperado y prácticamente nosotros teníamos planeado viajar a los eeuu pero en calidad de pasear o de de ir a conocer pues no nos siempre nos contaban como como eran los eeuu y a eso pues fue que que nosotros quisimos tomar la decisión de irnos pues cuestiones de salud de un familiar y decidimos irnos antes ella siempre pues nos siempre andumimos juntas siempre nos acompañamos para todo entonces en esta ocasión pues decidimos irnos las dos y nos fuimos en autobús a pachuca y de pachuca a méxico al aeropuerto todo bien no llevábamos gran cosa gran mal este maletas nos tomaron las medidas de seguridad como todo para lo del cob y en donde en el aeropuerto nos hacen una entrevista antes de abordar de cómo vamos de salud si hemos tenido algún padecimiento síntoma algo así que vayamos con con nuestras protecciones no nuestro gel nuestra mascarilla antes de abordar el avión llegaron ahí a entregar las maletas pasaron el el filtro vamos a llamarlo filtro sanitario llegaron a la al cuarto para abordar el avión ahí ya no había nada de filtros de salud no para nada solamente pues si a cada rato nos recordaban que que teníamos que tomar nuestras medidas que no nos quitáramos la mascarilla y que pues estuviéramos así separándonos no estuviéramos en tanta numeración con la gente en el avión se suben al avión como las sentaron es cierto que hay espacio entre pasajero y pasajero como fue en el avión de aquí de méxico pues si nos fuimos dos personas por por línea o por asientos son cuatro asientos en el avión entonces ocupas uno si uno no y el otro si entonces si iban separados si se respetó eso de la distancia las aeromosas traían lety su cubrebocas su mascarilla o no todos si de hecho si todos cumpliendo con su con lo que les correspondía de andar este y tomando sus medidas les dieron alguna comida durante el vuelo de aquí a méxico para eeuu no todo no los vendían de hecho un refresco un agua las abritas tenías que pagar el consumo había que pagar todos ok y lo servían con higiene pues en tu servilleta tu refresco pero el cubrebocas no no era grande ok bueno pues ya llegando a su destino se bajaron del avión llegaron al aeropuerto de californias entiendo en san francisco francisco ok que fue lo que pasó bajando del avión pues para empezar pues no es realmente como nos los cuentan finales nos decían no pues va a pasar esto va a pasar el otro que es esto de que no sé que a lo mejor te agarra migración y que te va a revisar tus maletas y que te van a preguntar esto y que no te pongas nerviosa pero pues yo realmente digo que es hasta que uno vive la experiencia pues ya es como te das cuenta con como son las cosas de verdad y como fue y nosotros llegamos a oakland a san francisco bajamos del avión y pues si nos nos empiezan a dar indicaciones pero pues es un aeropuerto donde es puro inglés nada de nadie nadie de español pues nada de eso entonces pues igual nosotros desconocíamos que teníamos que a la hora de que hacer como se llama el check-in con los los de aduana la aduana con la aduana pues si nos formaron este pues ya nos hacen la entrevista pero pues igual realmente todo era en inglés y pues algo así que nosotros no hablábamos el inglés no entendíamos no había traductores no había traductores pero si fueron muy amables las personas de ahí porque al final a la manera de ellos pues nos entendimos y fue como nosotros pudimos ingresar a eeuu lety todos traían su máscara su cubrebocas así tenían sus protectores sus cubículos y tenían sus mascarillas traían sus sus protectores como las máscaras las caretas y pues realmente no teníamos así como que un gran contacto con ellos como cuando llegamos a méxico pues si nos hicieron bajar el cubrebocas y y pues la persona si estaba no no era tanta la distancia ahorita vamos a hablar de aquí en méxico pero ya saliendo del aeropuerto de san francisco toda la gente toda la gente usa mascarilla o había como aquí en acto para uno que otro que hace trampa no de hecho pues si la gente es muy de eso es muy respetuosa muy respeta como que las indicaciones no es como que les tengas que estar diciendo a cada rato que es lo que tienen que hacer sino que bajándose del avión ellos ya saben cuáles son sus medidas y cada uno las va tomando no 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 necesitaban que anduvieran este pues atrás de ellos diciendo ponte la mascarilla o que a veces esté como aquí que pues ves personas que no la traen entonces ahí así es muy diferente y andaba el policía municipal de san francisco tras de la gente multándolos o pues no te tocó ver nada de esto no pues allá no no sus las personas si son son muy amables de hecho cuando nos recibieron pues no solamente tomamos las maletas hasta nos ofrecieron un carrito para llevárnoslas y este pues no nos saludaban entonces pues si este nosotros si nos quedamos como que fue muy muy agradable desde el momento que entramos hasta ahí todo bien estaban muy tranquilos estaban tranquilas este lejos de méxico creo que se sentían a gusto hasta aquí llegó el momento que se puso más grave el familiar y tuvieron que avisar en el trabajo de su estado entiendo de hecho si yo iba yo me fui a california llegué con unas personas muy muy buenas personas yo no las conocía y como dicen la familia la conoces nada más de vista pero realmente cuando tú necesitas algo pues te te das cuenta que personas que sin conocerte pues te apoyan este señor enrique el señor giovanni cortez pues muy agradecidas con él este pues yo sí de hecho yo mi partida fue hacia carolina del norte llegué acá a san francisco pero yo realmente iba hacia carolina del norte igual ahí transbordé dos aeropuertos más el de charlotte y el de greensport y pues como le comentaba anteriormente el servicio se nota porque sin hablar inglés y sin saber nada de allá pues fui muy apoyada por las personas de los eeuu tanto en el avión como en los aeropuertos y pues sí la situación de mi familia se complicó y yo estuve un mes y medio con él pero pues en mi trabajo pues solamente me autorizaron un poco un cierto tiempo de vacaciones en soriana en soriana cuando se complica lo de mi papá y yo hablo a soriana pues ahí siempre nos su lema es que somos una familia somos una familia entonces realmente esa familia no existe no existe porque cuando uno necesita apoyo no te lo dan qué fue lo que pasó bueno entiendo que no les dieron el apoyo ni a ti ni a nancy les valió muy poco que tengas un familiar que no estaba al borde de la muerte que que es lo que no les dieron cuál fue el apoyo que no les dieron pues al final de cuentamos económicamente pues sabemos que no nos pueden dar pero pues sí a lo mejor el tiempo yo necesitaba más tiempo para estar con él y pues cuando me dice no pues tus vacaciones se terminan tal fecha y digo está bien este se me complica regresar dame oportunidad una semana me dicen vamos a checarlo con el de recursos humanos vamos a checarlo con el regional vamos a checarlo entonces se quedó en vamos a checarlo al siguiente día cuando no a los dos días que yo me tenía que presentar en el trabajo pues me dijeron que pues no se podía hacer nada que realmente ya lo habían checado pero que pues no habían no había la manera de cómo solucionarlo o cómo apoyarme entonces yo dije para qué me regreso si si no este no hay una solución no no me van a regresar el trabajo al final de cuentas yo decido quedarme con mi papá o sea que fueron despedidas del trabajo valiéndoles un cocol que estás pidiendo un permiso extra por tu cuenta y ya las despidieron correcto así es nos despiden es que pues no no hay un un apoyo realmente como ellos ellos lo manejan y pues sí cuando ahí entendemos que solamente somos números para la empresa una pregunta las liquidaron conforme a la ley o perdieron todo por ver cómo cómo metieron ahí el documento como abandono de trabajo o separación no sé a ver en qué quedaron el mío se metió como separación como si yo fui la que ya no ya no quise laboral laborar con ellos yo estuve 13 años laborando en sobre pues fue parte comercial mexicana y parte soriana entonces cuando yo me acercó pues para ellos fue tienes que elaborar 15 años para que te podamos este respetar tu antigüedad y no te dieron finiquito ni eso hasta ahorita no tengo el finiquito este vacaciones pues todo lo que es aguinaldo todo se redujo entonces no hasta ahorita no he cobrado finiquito bueno pues de ti regresando ya tomando el avión de regreso aquí a méxico supongo que fue igual de ida como de regreso los filtros sanitarios en el aeropuerto de regreso como estuvo pues fue muy diferente como yo le decía transporte varios varios aeropuertos varios aviones los eeuu si tomaban sus medidas nos yo viajé en la aerolínea de américa entonces me separaron un asiento para mí toda la hilera y nos brincábamos consiguió una hilera y se sentaba la siguiente persona del viaje de méxico hacia acá el avión venía lleno este veníamos los cuales cuatro personas sentadas en el si en de san francisco de san francisco para acá ok pero si hubo respetaron los un asiento sin un asiento no no el avión venía lleno lleno pues si con entras con el cubrebocas pero pues al final de cuentas había mucha gente el vuelo se vino lleno para variar ya todo lo que tiene que ver con méxico ya empieza al revés llegando aquí a méxico leti qué fue lo que pasó en aduanas en el aeropuerto pues nosotros como había personas pues mexicanos que fue que visitamos ahí en eeuu familiares pues muchos quieren mandar que no sé que el recuerdo que los tenis que esto que el otro entonces pues prácticamente eran este de tas y regalitos para sus familias llegamos a la aduana de méxico y pues nos revisaron todas las maletas que porque la compra mínima en eeuu son este mil dólares cuando pues ni siquiera llevamos ni mil dólares para gastarnos allá y todo lo que realmente traíamos era ropa de nosotros que habíamos usado ya entonces nos valoraron todo eso y pues si nos hicieron pagar una multa en aduana sintiendo bien leti en aduanas mexicanas les abrieron las maletas buscaron hasta dentro de de las vamos a decir las bolsas de la ropa aunque fuera usada ellos cotizaron la ropa a su gusto esta ropa cuesta tanto aunque esté usada y les vamos a cobrar derecho de aduana correcto así es nos cobraron todo nos revisaron hasta bueno en mi caso me revisaron hasta la la bolsa de mano que traía y a mí me pidieron tickets yo si traía tres facturas una de night una de puma y yo le mostré mis tickets cuando ellos me me pidieron los tickets pero pues no fue suficiente para ellos me los valoraron al precio que ellos consideraron cuando yo les dije que mis tenis eran hasta de oferta bueno pues y eso les pasó a todos o nada más a ustedes si revisaban pero pues yo si me di cuenta que nos quedamos o nos detuvieron mucho a nosotros y fue así como que muy diferente porque a mi compañera le revisaron la maleta y pues así como que rápido y conmigo pues eran dos dos o tres maletas tres maletas pero pues era ropa que ya traía y usada este ropa esta ropa sucia que yo traía y pues si se me traje tres pares de tenis para mi hijo mi mamá y mi hermana y pues todo eso me lo pidieron me pidieron que que valoraran todo eso las cotizaciones de los precios que porque si no sabíamos la política del de la aduana eran mil dólares mil dólares y digo pues es que de ti quiero entender de tu viaje interrumpiéndote porque ya el tiempo nos está rebasando que en méxico no hemos mejorado nada al contrario vamos de mal en peor empezando por el uso del cubrebocas desde el subsecretario hasta la gente hasta las tiendas hasta todo estando allá es un respeto al ser humano estando aquí es todo lo contrario esa es la verdad verdad así es este pues si ahorita que yo ya fui a eeuu pues me doy cuenta realmente que pues méxico pues es un país bonito y todo pero pues si el gobierno o las personas pues no no nos no nos comportamos como debería de ser y la autoridad en vez de obligarnos todavía pues con todo respeto al señor presidente no quiso felicitar a joe biden por las razones que hayan sido posteriormente ahorita pues con el problema de la dea del general cienfuegos pues todos sabemos que fue lo que pasó esto es una muestra de enemistad se considera así yo trabajo mi trabajo es relaciones entre mexicanos en eeuu y mexicanos aquí y ahorita estamos en los peores momentos en las peores relaciones entre méxico y eeuu pero seguimos aquí en méxico igual seguimos de mal en peor desafortunadamente lo escuchamos de un relato de una persona muy querida conocida de muchos aquí y llegando aquí perdió su trabajo no le quieren pagar y pues no hay gobierno no hay quien la apoye porque uno es mujer dos esa empresa grande la empresa puede tiene derecho el pobre no no tiene derecho y luego que nos manden dinero queremos sus remesas pero les hacemos problemas porque ahorita en vez de que teníamos la esperanza de que a muchos millones de mexicanos les van a dar la ciudadanía o la residencia pues simplemente la relación está mal está empeorando entre méxico y eeuu qué va a pasar no lo sabemos pero esta es la realidad en frente de nosotros leti pues yo te agradezco muchísimo que hayas aceptado venir a platicarnos quisiéramos ayudarte pero va a ser casi imposible ojalá ojalá y las cosas tanto con tu padre mejoren como aquí en tu ex trabajo pues lleguen a algún acuerdo porque aparentemente ya perdiste todos tus derechos de ti ni modo y si pues muy muchas gracias por por escucharme y pues por todo y pues hay que cuidarnos para evitar ya más contagios pues si don ramón y vas a decir algo si simplemente esto no puede quedar así es una empresa muy grande 13 años es toda una vida pues algo no deben de apoyar no de darle eso no fue una situación que haya sido nomás por una ocurrencia sino fue una causa mayor pero para ellos parece que esto no no vale no no importa entonces dónde está el dicho que dice que son familia como que ahí ya no se aplica don ramón es una lástima que esto suceda aquí en méxico vimos lo que pasa afuera y lo que está pasando aquí esta es la realidad de las cosas y luego porque tanto paisano se va de mojado cosa no recomendable de ilegales allá pues ustedes acaban de escuchar qué fue lo que sucedió con letty y con nancy bueno pues a final de cuenta si usted tiene alguna historia que compartir con nosotros aquí estamos tienen los números tienen todos los datos para comunicarse con nosotros y si quieren comentar algo del caso de letty y nancy pues escriban aquí abajo en youtube o en san vivo tv arroba gmail.com o en las páginas de facebook ya no puedo decir whatsapp porque hay un problema muy serio con la empresa whatsapp ya nos cambiamos a telegram en otro programa hablaremos esto pero ya se confirmó no son chismes como en el pasado si pueden cambiarse a telegram háganlo y investiguen lo primero en el youtube en las páginas del internet porque lo estoy diciendo pues ya se nos acabó el programa don ramón si queremos aquí agradecer la presencia de letty sabemos que fue toda una odisea primera por las circunstancias que tuyo tuvo que viajar enseguida el mal recibimiento aquí de los con nacionales y bueno vamos a aprovechar también que le mandes un saludo a tu jefecita a la señora librada y pues es el momento no es un día es su día hasta donde estén los eeuu en el box está donde viven todos gracias que no son nada poquitos no son poquitos y para mi mamá que no sabía que hoy era su día pero un saludo para mi mamá bueno pues don ramón te dejo despedirte antes de pasar un pedacito del programa de mañana y despedirme te paso los micrófonos si adelante bueno se implementa anticipadamente no se tienes por ahí algún mensaje de ulux que nos está apoyando te toca a ti esa parte tú cobras por eso así que desquita si yo cobro muchísimo ulux pues es simplemente un asociado a san vivo tv ya vamos a tener a algún ejecutivo alto ejecutivo de ulux en los siguientes días por si tienen alguna pregunta sobre sus servicios de internet que son buenísimos la verdad yo se los digo con toda confianza son excelentes mejor que cualquier otro aquí en acto cuando ramón es que bueno bienvenido se adelante con el anuncio que tendremos un personaje lo hacemos después de despedirnos muy bien bueno por mi parte es todo un afectuoso saludo al chinito que vive allá en méxico y a todas parentela todos sus nietos sus todas las familias a celia que es su esposa del chinito mejor conocido que él se llama martín pero bueno así lo conoce todo el mundo por mi parte es todo nos estaremos viendo dios mediante el día de mañana pues ahora sí igualmente por mi parte agradezco a lety y a nancy que no pudo venir pero que nos mandó todo el chisme con lety nos veríamos el día de mañana mañana tenemos un programa muy especial les voy a pasar nada más un poquito del programa de mañana cuidémonos por favor bueno en esta ocasión del estudio cuenta con algunas personitas un poquito raras y sobre todo hay alguien que de tanto estar aquí en el estudio ya se hizo viejo y hoy te lo van a conocer vamos a ver las imágenes por ahí el que está moviendo los botoncitos por favor para que el público vea de qué se trata qué trata usted de decir señor ramón no sé ya está un poquito cansadito aquí de tanto que lo hemos tenido por allí operando este equipo ya está un poquito más ya está un poquito más Gracias por ver el video.